Camuflar es sin dudar mi gran habilidad Encubrirme cada vez, fíjate y no me ves Ve aquí o ve acá, yo me puedo ocultar Puedo disimular, es mi gran habilidad Yo con frecuencia cambio de color Aquí me miras y ya no Muchas veces puedo yo con sombras asustar Mas yo no quiero espantar, no es mi intención Ve aquí o ve acá, puedo desaparecer Puedo disimular, es mi gran habilidad Si tratas de atraparme no podrás Pues al vacío mirarás Yo cambio de color es como una protección Y otra sin razón, por simple diversión Ve aquí o ve acá, yo me puedo ocultar Puedo disimular, es mi gran habilidad Yo con frecuencia cambio de color Aquí me miras y ya no